Trucos de moda que no conoces Hola bellas y bienvenidas un día más a mi canal Yo soy Andrea Lutrusto, asesor de imagen personal Y hoy venimos a ver algunos truquitos de moda que todavía no sabéis No va a ser un vídeo muy largo, no voy a hacer demasiados trucos Porque ya tenéis un vídeo que hice hace tiempo, que os lo dejo por aquí De trucos de moda que no conocéis Pero es que todavía hay más Y yo os los quiero contar Así que sin más dilación, empezamos Primer truco y este es el mejor Esto de aquí, vale, es un recipiente y no es lo que pone aquí, vale Esto es una mezcla de alcohol desinfectante El de desinfectar, ese Y agua destilada, la que ponemos en la plancha Yo lo que hago es poner un vaso y un vaso Y con un embudo lo meto, vale Y luego lo mezclo Esto quita las arrugas Es que quita las arrugas Y os lo voy a demostrar Este es un vídeo que he hecho yo de prueba para que lo veáis, vale Esta es una falda que está ultra mega arrugada, vale Porque llevaba varios días en una bolsa cuando la compré y estaba arrugada Encima de que las prendas así satinadas Dependiendo del material pueden arrugarse bastante o no arrugarse nada Esta se arruga bastante Así que decidí probar esto porque lo había visto en TikTok Y dije, lo voy a probar La pongo encima del sofá Le he hecho esto y haces como así Y lo vas haciendo un poquito así No hace falta mojarla O sea, no tiene que estar mojada ni húmeda Tiene que estar un poquito Un chuf chuf Se seca enseguida No hay que pasarse porque si no hay que secarla Y hay que esperar mucho rato Simplemente un chuf 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 Si ves que con la primera pasada no se ha planchado del todo Le vuelves a echar otra Pero no empapar la ropa Sino chuf 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 Y así queda O sea, para algo ultra mega especial Que tengas que tener la ropa super planchada y tal Plánchala Pero para momentos de Me tengo que ir Quiero ponerme esto pero no está planchado Ay madre mía, se me ha olvidado planchar Fantasía Y otra cosa para la que yo utilizo Que es una pasada Es para las sábanas O sea, tú pones la sábana en la cama Y haces chuf 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 Las tiras así un poco y tal Y se plancha O sea, lo recomiendo muchísimo que lo probéis Porque de verdad que funciona Ya no sé si funcionará en prendas muy de invierno Pero yo creo que las finitas así seguro O sea, haré una prueba con las de invierno Y lo subirá a las otras redes sociales Pero con prendas así Fantasía Y con las sábanas también Segundo truco de ropa de moda que no conocéis Y es que lo que tú llevas por dentro también influye Yo ya sabéis que no soy muy fan de los sujetadores Porque pues no me suelo poner Pero si en algún momento necesito ponerme algún sujetador Pues porque tiene mucho escote O porque esta parte de aquí queda como muy fluida Y no me siento cómoda así muy fluida Por así sin llevar nada debajo, ¿no? O tengo un evento y el vestido tal Bueno, lo que sea Yo tengo mi sujetador mágico ¿Cuál es mi sujetador mágico? Este Sexy ¿Por qué? Porque esto influye Este tiene aro, ¿vale? Pero había un modelo igual o muy parecido sin aro Para la gente que no le guste el aro Yo sé como para mi día a día jamás me pondría aro Pero para esas ocasiones así un poco tal Me pongo este con aro Pero no tiene relleno ni nada Es papel de fumar Pero es que no me lo voy a probar aquí Porque igual me escapa en el vídeo Pero Hola O sea, me lo voy a poner así por encima, ¿vale? Para que veáis un poco lo que hace O sea, así queda Yo cuando me pongo esto me siento divina Y es que aunque esto no lo vea nadie Tú sabes que lo llevas Y tú te sientes mejor Porque te sientes más sexy Y ya sabemos Ya hemos visto en muchísimas ocasiones en este canal Que la actitud importa muchísimo más que cualquier otra cosa Siempre cuando ando a las distancias O sea, si lleváis una prenda de hace 20 años Que se nota que esté de hace 20 años Con manchas Con tal Pues la actitud tampoco va a hacer muchísimo Pero normalmente con ropa normal La actitud es lo que marca la diferencia Y si algo así os puede ayudar Vale la pena Recomiendo 100% tener al menos uno Con su reguita de juego O con lo que sea Para esos momentos en los que necesitéis Sentiros más sexy Sentiros más divas Sentiros con más confianza Con más autoestima Funciona Tampoco es la panacea De decir Ya me pongo esto Y ya está Pero oye, cambia Esto es algo Que bueno No es un truco de moda como tal Pero lo quería poner Porque siempre me preguntáis En lo de fondo de armario Y es Entre un vaquero oscuro Y un vaquero claro ¿Cuál es mejor? Versátilmente Es decir ¿Cuál es mejor para un fondo de armario? Si yo solo quiero tener un vaquero De fondo de armario ¿Cuál es mejor? ¿El oscuro o el claro? 100% el oscuro ¿Por qué? Pues porque con el oscuro Puedes utilizarlo de forma casual Igual que el clarito Para ocasiones muy casuales Para ocasiones incluso más de sport Sin que sea de deporte Deporte Y ocasiones más normales Como más de noche O más formalitas Obviamente no te irías a una cena de gala O un sitio de gala con un vaquero Pero dentro de lo formal Puede ser trabajo Puede ser un evento de trabajo Puede ser una cena un poco más formal Puede tal El vaquero oscuro siempre va a ser muchísimo mejor Y muchísimo más versátil Que el clarito Porque dependiendo de cómo combinemos el clarito Se puede ver demasiado informal Y en ocasiones Que sean un pelín más obligatoriamente formales No lo vamos a poder utilizar tanto Por lo tanto Si lo que quieres es un vaquero Que te sirva para la mayor cantidad de veces posibles De tu vida diaria El oscuro ¿Qué quieres tener dos? Estupendo Pero si solo quieres tener uno Y solo te quieres centrar en buscar Ese vaquero de fondo de armario Que sea oscuro Y cuando me refiero a oscuro Me refiero a oscuro O sea No tipo azul No Cuando más oscuro Mejor No hace falta que sea negro Pero que sea muy oscuro El día que tengas mala cara Ponte un color más saturado O sea Cambia tu cara Yo ya sabéis Que no soy del todo fan de colores ¿No? De ir siempre con colores O de ir con muchos colores Porque ya nos conocemos Y aquí No nos utilizamos muchos colores Pero siempre tengo mis comodines Como por ejemplo Este top de hoy No es excesivamente saturado Pero en comparación En comparación con lo que llevo El 90% del tiempo Pues sí Yo el día Que me veo mala cara Aunque me maquille Aunque me ponga antiguero Lo que sea Que me pongo mala cara Utilizo este top Este O otros dos o tres Que tengo de colores Porque lo primero Desvía la atención O sea Cuando tú utilizas un color llamativo Desvía la atención A ese color llamativo Todo lo que sea llamativo Va a llamar la atención Por lo tanto Es como un Consuelo de tontos Pero funciona Porque tú sabes Que la gente se va a fijar Más en el color Que en tu cara Entonces Como que te quita un poco De estrés Además de que Los colores saturados Los colores que sean Más llamativos Lo que suelen hacer Es darte más luz A la cara Y como hacer Que tenga un poquito Más de color Entonces Si estamos un poco Pálidas O si tenemos la cara Un poco Ponerte un color llamativo Te va a ayudar Además de que está Científicamente probado Que los colores saturados Los colores más llamativos Generan un poquito más De ánimo Que los colores muy neutros O muy apagados Porque yo ya sé Porque somos así Nosotras Y es que Cuando tú te ves mala cara Tu ánimo ya te cae O sea Es que es así Entonces Es un punto extra Que te da Te da más dos De felicidad ese día El ponerte un color Más llamativo Más saturado Que ir con Esa cara que te has levantado Y que tienes mala cara Que estás un poco hinchada Que tienes más ojera Lo que sea A ponerte un color llamativo O sea De verdad Que funciona Intentadlo Puede ser cualquier color El que mejor os quede a vosotras El que más os guste No tengo un color específico Para deciros Simplemente Con el que vosotras Os sintáis bien Pero de verdad Que funciona Aunque seáis Súper neutras Aunque seáis Súper clásicas Es que de verdad Algo así Y chicas Estos serían Los tips Los consejos de moda Que no conocíais Ya os he dicho al principio Que iba a ser un vídeo Bastante cortito Porque es que He intentado pensar más cosas Pero no se me ocurren Si dentro de un tiempo Se me ocurren más cosas Haré otro vídeo Pero como ya tenía hecho el vídeo Tampoco me quería repetir Porque es que siempre Me estoy repitiendo Pero no me quería repetir Entonces simplemente eran Estas cuatro cosas Que me había dejado En el tintero En ese vídeo Para que lo supierais Y porque aquí Siempre estamos Dando información Variosa Por lo tanto No se os olvide Seguirme Y darle a la campanita Para no perderos nada Así que ya solo quería decir Que cualquier duda Cualquier pregunta Me comentáis Porque ya sabéis Que me oís mucho Dando like Compartiendo Y comentando los vídeos Y así tengo yo Más alcance Y si tenéis Todavía más dudas Siempre me podéis escribir A mis redes sociales Que las tenéis En la cajita de descripción Por lo tanto Ya no quedaría Nada más que decir Así que Nos vemos Chau 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 Chau